Cuando el PSOE llegó al poder por primera vez con don Felipe González, la persona que escogieron para gobernar el Banco de España, el órgano regulador del sector de la banca en España, fue don Mariano Rubio Jiménez, respaldado por los ministros don Miguel Boyer y don Carlos Olchaga. El señor Rubio era un hombre de banca pero con un perfil progresista, había estado en la cárcel durante el franquismo y consiguió en buena medida poner en vereda a un sector bancario que durante el mandato de la UCD había quedado muy desestructurado por la proliferación de bancos champiñón. Pero la carrera de prestigio del señor don Mariano Rubio quedó bastante truncada cuando en 1992 el periódico El Mundo desveló que el señor Rubio figuraba como socio del banco de inversión Ibercorp y que el responsable de este banco, don Manuel de la Concha, había tratado de ocultarlo cambiando su nombre al quitar su primer apellido y poner solo el segundo, M. Jiménez, de don Mariano Rubio Jiménez. ¿Cómo había llegado la información del caso Ibercorp al diario El Mundo? De nuevo, como en el caso Juan Guerra, aparecía la sombra de un divorcio. La exesposa del dueño de Ibercorp, don Manuel de la Concha, la señora Paloma Alto Laguirre, era señalada como posible filtradora del caso a su amigo don Carlos Cutillas, que era accionista del periódico El Mundo, pero había otra relación más evidente. El periodista que firmaba la información del caso Ibercorp, don Jesús Cacho, era propietario de una empresa, Asesores 2000, junto a don José Antonio Sánchez, que había cobrado por asesorar a grandes empresas. Y entre sus clientes, de los que había cobrado, había estado el propio don Manuel de la Concha, por lo que se especulaba a que la ruptura de esa relación comercial estaba en el origen del caso Ibercorp. Esa fue al menos la denuncia que hizo el Grupo 16, que presidía don Juan Tomás de Salas, contra el diario El Mundo, que presidía su hermano don Alfonso de Salas. Lo que hay es que Jesús Cacho tenía relación, yo no sé si accionarial probablemente, pero luego ya la rompió, con un grupo, entre los cuales estaba José Antonio Sánchez, el editor del Confidencial, que en esa época era una empresa dedicada a la asesoría, que trabajó durante una época, incluso, no sé cómo son las cosas, durante una época trabajó para el propio Manuel de la Concha, esa empresa, y luego trabajó para Mario Conde. Pero en esa época Jesús Cacho, si no recuerdo mal, porque estoy hablando de cosas que sucedieron hace muchísimos años, ya no estaba en el accionariado, o sea, ni mucho menos. Yo soy Jesús Cacho, ¿no te vierte usted todo tipo de gazofia contra otros procesos de la pluma? En el caso suyo, usted fue consejero, vio accionista y administrador único de Asesores 2000 durante el año que yo he publicado. Y eso está en el registro, ¿no sabe? No, eso está... Lo que sabe es que la información era veraz, y de hecho, don Manuel Rubio fue llamado al Congreso a dar explicaciones por esa ocultación. Mis acciones en manos de Ibercon. Yo tengo encargado la gestión de un paquete de acciones a don Manuel de la Concha con dos condiciones. Una, no te hacen ninguna inversión en bancos, por razones obvias, yo estaba en el Banco España. Y con la libertad de hacerlo de quisiera oportuno y sin ninguna consulta por su parte. Aquí es muy interesante escuchar la intervención del representante del PSOE en la Comisión de Economía, el señor Hernández Moltó. Quédense con ese nombre. Y es que, señor Rubio, a usted le han querido jugar una mala pasada. El señor gobernador del Banco de España, que ha tenido un reconocimiento a su autoridad en la materia, a su responsabilidad y a su referencia durante los últimos años al frente de ese banco, ha hecho un acto que aquí se ha dicho, no por mi grupo, sino por otros, que era legal y legítimo. Que vino a decirle que había hecho muy buena labor, que no era culpa suya, y que por favor siguiera ejerciendo también, como había hecho hasta ese momento, su gestión como gobernador del Banco de España. Nuestro reconocimiento y nuestra consideración a su honorabilidad personal y profesional. Y sin duda alguna, invitarle a seguir con ese rigor e invitarle a seguir con esos atributos que sin duda alguna yo creo que son garantía para que desde el puesto que ocupa como gobernador del Banco de España pueda seguir contribuyendo también a darle credibilidad a un sistema. En aquel momento el gobierno del PSOE, con don Felipe González a la cabeza y don Carlos Elchaga como ministro de Economía, dieron su respaldo al señor Rubio, diciendo que no debía dimitir. Honradamente voy a decirle que no me parece responsable ni pedir las actas de inspección del Banco de España ni pedir la dimisión del gobernador. A mí no me parece. A mí no me parece. Parecía entonces que calaba la idea de que don Mariano Rubio había sido víctima de una conspiración, porque el diario El Mundo se consideraba que era un diario donde habían metido dinero don Mario Conde y don Javier de la Rosa, ambos vinculados con don Jesús Cacho, que en aquella época se declaraba amigo de ambos. Esos ataques están dirigidos fundamentalmente por aquellos medios de información que más se dedicaban a alabar a determinadas personas y que además es sabido la influencia financiera que estas personas tenían en esas instituciones. ¿Está hablando de El Mundo y de Mario Conde? Bueno, yo no quiero, echabando a Mario Conde, El Mundo no quiero decir, me parece que está muy claro, pero no, yo no quiero, me parece que es evidente la situación, pero sí que usted puede decir de Mundo, El Mundo es evidentemente el protagonista de esa situación. Es un momento en que en las páginas de El Mundo, voy a dar casi todo usted el tema, se dice que Javier de la Rosa sería el empresario español, que si hubiera habido muchos Javier de la Rosa, para España se parecería más Alemania. Estaba yo en mi casa con unos agentes de cadena de bolsa y trajeron un sobre, un sobre en blanco, que ponía, el gobernador del Banco de España tiene una cuenta en Suiza a nombre de un primo suyo, que ya no me acuerdo ni el nombre, no ponía nada más. Y entonces, como uno de los agentes de FMI Bolsa era muy amigo de Rubio, le di el sobre, le digo, oye, avisale a este amigo tuyo, que mira lo que me ha llegado a mí, si me ha llegado a mí puede haber llegado a más gente. Apenas unos días después de esa entrevista en la que Don Mariano Rubio señalaba al diario El Mundo como el culpable de una conspiración mediática contra él, el diario El Mundo le lanzaría un estocazo del que no podía responder. Y es que Don Casimiro García Abadillo desveló que Don Mariano Rubio tenía una cuenta oculta llena de dinero negro. Para empezar, que el gobernador del Banco de España, que el hombre que regula el dinero en España, que puede devaluar o no, sea un defraudador a Hacienda, ya es un hecho de difícil justificación. Pero es que además habría la duda de cuál era el origen de ese dinero. Quizá había estado recibiendo regalos a cambio de información privilegiada. Don Mariano Rubio fue llamado por segunda vez al Congreso de los Diputados, donde dijo su célebre frase de que no era consciente de que tenía cuentas secretas de dinero negro. Yo no he tenido o soy consciente de tener una cuenta secreta. No soy consciente de haber defraudado Hacienda. No he tenido beneficios relacionados con Ibercor. Ya he dicho que no he participado en traya. Mi patrimonio actual, bueno, la verdad es que esto lo tendría que calcular ahora, pero no creo que sea un tema que tenga que declarar ante esta comisión y en cualquier caso figuran en las declaraciones de renta. El escándalo rubio fue considerable. Don Carlos Olchaga tuvo que dimitir de su puesto en el grudo parlamentario del Partido Socialista Obrero Español. Está siendo hora. Si puede ser hoy mejor que mañana que alguien salga al país a decir yo asumo la responsabilidad política de lo que pueda pasar con Mariano Rubio para que no la tenga que asumir el presidente del gobierno. Yo estoy en estos momentos, si usted quiere, decepcionado, como dije ayer, y dolido y preocupado porque creo que no es una cuestión ni del Partido Socialista ni del gobierno de la nación. Es una cuestión de la ciudadanía querer saber si alguien que, siendo gobernador del Banco de España, ha tenido esta acusación es capaz o no de responder a la misma. Y al señor Hernández Montó, el portavoz del PSOE en la Comisión Económica, el mismo que en la intervención anterior había elogiado al señor Rubio, ahora cambió su criterio y la orden que le dieron fue machaca al señor Rubio. Y vaya si lo hizo con su célebre intervención de míreme a la cara. Señor Rubio, míreme a la cara, de frente, me recuerda, ¿no? ¿Nos engañó entonces, señor Rubio? Porque lo que es evidente es que alguien hoy nos está engañando. O nos está engañando usted con sus declaraciones, con su posición, con sus ambigüedades, o nos está engañando a este Parlamento y a la sociedad española, los medios de comunicación que imputan acusaciones graves contra usted. ¿Usted es consciente, señor Rubio, de las consecuencias que está generando en la sociedad española su proceder? ¿Usted es consciente de ello? Señor Rubio, tiene usted quizá ya su última oportunidad. Aprovechela para salvar la poca dignidad que le queda. Cuando el señor Hernández Montoya hace aquella intervención, el señor Rubio ya está acabado políticamente y entró en prisión precisamente a instancia de la Fiscalía, que era don Mariano Fernández Bermejo el fiscal, un hombre del PSOE precisamente. El exgobernador del Banco de España, Mariano Rubio, y el exíndico de la Bolsa de Madrid, Manuel de la Concha, han sido detenidos. Que el gobierno va a llegar hasta el final en este asunto. Que va a llegar hasta el final en este asunto. Y que vamos a emplear todos los medios de los que dispone un gobierno democrático en un Estado de Derecho. Aunque el señor Rubio nunca llegaría a escuchar una sentencia porque no viviría lo suficiente y fallecería durante el proceso judicial. Lo curioso es que el que sí viviría lo suficiente para escuchar una sentencia condenatoria sería el señor Hernández Moltó. Porque después de poner fin a su etapa como diputado y tras un intento de ser candidato a la Alcaldía de Toledo, el señor Hernández Moltó fue designado presidente de la caja de ahorros Caja Castilla-La Mancha. La primera caja de ahorros que fue intervenida también durante un gobierno socialista. En este caso, el gobierno del señor Rodríguez Zapatero. Después de la intervención, habría una investigación que concluiría que durante su gestión se habían cometido irregularidades. Y fue ese momento cuando le tocó a el señor Hernández Moltó comparecer en una comisión de investigación en la Comisión de Economía. Y se sabía que algún diputado iba a soltar el tema del míreme a la cara. Lo hizo concretamente el representante entonces de Ciudadanos. Ha sido condenado por falsear las cuentas del Caja Castilla-La Mancha. Míreme a los ojos, señor Rubio. Con esa conocida frase y en un tono muchísimo más duro del que yo estoy empleando ahora, usted, en su condición de diputado socialista, se dirigió al exgobernador del Banco de España, Mariano Rubio, en otra comisión de investigación, en este caso, del caso Ibercorda. ¿Nos engañó entonces ustedes? ¿Nos engañó entonces, señor Rubio? Porque lo que es evidente es que hoy nos está engañando. Usted es consciente de las consecuencias de lo que ha hecho para la sociedad española, etcétera. No voy a seguir con la cita y con la admonición al señor Rubio de que su actuación no quedaría impune. Efectivamente, Mariano Rubio, al que Felipe González, presidente socialista, nombró gobernador del Banco de España, fue un delincuente fiscal que cumplió condena por su actuación insolidaria al ocultar dinero de Hacienda. Bueno, en fin, le podría preguntar si no se arrepiente por la dureza de entonces con otros altos cargos socialistas caídos en desgracia. Bueno, ha hecho algunas apreciaciones en torno a situaciones que he vivido en esta misma Cámara que, bueno, recuerdo con dolor, pero entenderá que no es quizá el momento. Yo entiendo que sea una buena oportunidad de traerlo a esta comisión, porque, bueno, el marco y las circunstancias lo acompañan, pero entenderá que no es el momento de medir, pues, repaso histórico de en qué condiciones se produjeron aquellas situaciones. El señor Hernández Moltó sería condenado a dos años de prisión por su gestión en Caja Castilla-La Mancha. Según aseguró en el juicio, no tenía poderes ejecutivos en Caja Castilla-La Mancha y ser presidente era el equivalente a ser un animador sociocultural. Pero aquel argumento no pareció convencer a los jueces. En todo este funcionamiento, ¿qué papel tenía yo? Pues el de animador sociocultural, si se me permite la expresión, aunque evidentemente, ¿por qué? Pues porque es que por ley no tenía ninguna competencia. ¿Corresponde a un animador sociocultural presidir y dirigir el comité de dirección y tener reuniones con los directivos de la sociedad? ¿Es razonable que se cobre un salario de 175.000 euros anuales por ser animador sociocultural en una caja de ahorros? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!